jajaja Minecraft, ah no hay la kickbox putter hater 6 ya vas por 6 joder 4, 3, 2 1 muchas gracias a Darkmortal muchas gracias por estar en suscripción compañero crack fiera figura ¿qué pasó? ¿una nave espacial? eso es mercurio es una consola, van a hacer la consola ¿no? el cubo el cubo, mira como lo han hecho Nubia bueno eso de español latino y tal sus huevos esta tecnología será la que salve a la humanidad en el futuro incluso aunque esta tecnología pueda salvar la humanidad en el mundo vale, para eso el traducio de tu crisa tiene que recordarnos que no puede ser buena por si misma el casquito el halo la armadura no puede ayudar la armadura no nos ayudará 117 hermanitos en el caso de extinción ostia que se viene gameplay tu si, es halo se ve por la puta música tío todo significa nada todo significa nada hasta que te metes dentro de ella ooooh que guay le van a dejar a nadie en serio? si hello infinite uy que vas a jugar tu dale, dale al botón hola presto star demo dale, dale dale primo ya esta le dao ya esta le dao pues si le van a ser un gameplay tu esto es un castigo verdad? si, esto es la muerte vamos vamos a morir toma si, si toma opción esto no va a pasar esto no va a pasar tenemos que aterrizar de emergencia uuuh madre mia si, si super no puedo soportarlo respira no no me vas a decir lo que hacer no me vas a decir nada lo estas escuchando? cuento hasta tres y salimos estaré seguro? seguro? seguro de que te encontré? nunca he estado seguro desde que te encontré dices estarías ahí fuera si no fuese por mi pensaba que me iba a casa no habrá una casa si no impedimos que desaparezca no podemos somos muy pocos los he visto y tenemos que meternos contra ellos para saber lo que están haciendo y después nos podremos ir espera aquí déjame ver lo que puedo encontrar déjame ver lo que puedo encontrar tengo que irme cuando vuelva podemos buscar juntos que genial let's go y aquí empieza bro ostias no de que recuerdo el halo eh si, 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 si que recuerdo el de halo y ostia los brum abre la boca y di aaaah si decían eso había unos brum que decían eso eran los de las granadas de plasma en las manos están todos locos abre la boca y di aaaah eran los grunt ¿no? los grunt creo que eran, creo que sí no sé, yo nunca jugué a halo yo sí pero hace mil años tío yo también yo también hace mucho tiempo al 3, había 3 ¿no? al halo 3 puede ser hay un montón le han cambiado ah no, no, vale no digo no, no, no la dirección de los... vale es que los coches tienen cuatro direcciones para sicilo, en plan dirección eh... delantera y trasera ¿sabes? osea se giraba con las cuatro ruedas ¿sabes? gun battery los gruntan enanos eran, eran gremosos te digo una cosa, no se ve nada a nivel de gráfico es espectacular ni nada eh osea nada nada, de hecho me dice que esto es de la equipos normal y ya está me lo creo perfectamente pero eh... que... solo para consolas seras de juego ¿no? toma, ese es el de abrir la boca hoy día ostia tú, los de los escudos esos tiraban como si fuera un arquito toma, aguantazo que ostia bueno, al menos esta vez el que... me gustan... me gustan las balas y todo eso como si me diente y todo eso si, si, si es muy futurista si y muy bruto si, si, por eso toco, 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 toco toco, toco, toco de hecho, que me dice que es de una... de... no que se ah, las ganadas de plasma están guapas, tío así no me acuerdo cómo se llaman, tío de hecho, en mi caso el último Halo que jugué fue al Halo ODST y al Halo Wars 2, creo ah, que guapo el escudo, tú Roberto, que lo que voy a decir que por fin han cogido a alguien para jugar que tenga... joder que tenga manos, ¿sabes? porque normalmente ponen como una persona ahí que no tiene ni idea, o sea, en plan joder esta vez sí que sabe disparar en plan, te enseña bien las cosas tu cosita, tu cosita mi cosita que bonito es que tampoco son gráficos no, hermano, sí parece el Minecraft la pirámide se ha colgado no, pero que se puede estar muy lejos, cabrón pero sí, no sé, no... que sí, que tiene HD, obviamente pero es que ¿cuánto tiene el último Halo? 5 años muy buena tuve este abre la boca ahí tía eso era, eso era dice, a ver, obviamente dice pero los gráficos son buenos para una Xbox One no para una nueva generación, claro sí, sí, esperemos que, no sé era una joke enseñamos los gráficos reales no, o sea, yo lo veo como siempre o sea, a ver, mi recuerdo es de Xbox o sea, perdón, de Halo es esto no tiene... igual es por Youtube que tiene una pésima... puede ser... voy a verlo en donde está viendo antes, ¿vale, gente? igual es por Youtube igual es por Youtube que tiene pésima calidad, tío total, si no te lo van a traducir que no está vale, lo pongo por aquí, ¿vale? bueno, ya sabes que Twitch tiene mejor calidad en de estos, ¿vale? en stream ¿lo vas a ver en Twitch? si, si, estoy en Twitch si, 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 aquí se ve bastante bien, si, si, se ve bastante mejor, si si, es que el otro era, tío, para hacer esto de Play 2, ¿eh? maldita Youtube si es que... no se peligro, gente mis vídeos en Youtube, bueno, pierden mucho yo, en verdad, soy mucho más bueno, ¿vale? de lo que se ve en Youtube, pero... sale así de más Тут too sí, se ve bastante mejor aquí fío que es el cabró, ¿eh? pues sí yo que es el cabró, ¿eh? ¡Ah! ¡Suscribíos a Caramelo! ¡Esto es mi último lucha! ¡Un truco en el truco de legendas! ¡Nuestra estrella! ¡Nos nos va a dejar ambos! ¡Esta un fuego en tu corazón, Spartan! ¡Para ser un monstruo maléfico, malvado! Tiene los dientes muy limpios. Es un monstruo, pero cuida su dentadura. ¡Ya sabéis, niños! ¡Holidays! ¿Vacaciones? ¿Y cuándo tienes estas entre las vacaciones? ¿Están en cuarentena? ¡En navidades! ¡Vale! ¡En navidades! ¡Hostia! ¡Hola, amigo! ¿Qué pasó? Estoy increíblemente orgulloso del equipo de 343 Si siguen viendo los cuadrados de Minecraft en esa pirámide, ¿eh? Bueno, esa... ¡Maldito YouTube! ¡Toma! ¡Parkour! Tengo que decir que los dioramas que he visto de Halo me encantaron, ¿eh? Vi uno de pequeño que me he flipado, tío ¿Qué será para la próxima Xbox? ¿Tener 61 FPS? No sé, no se lo que ha dicho. No lo he escuchado. No, no. A ver las cinemáticas. Bonica. Hostia, se lo voy a explicar, ¿eh? ¡Ah! ¡Ah! Estás loca, ¿sabes? ¿Qué tal? ¡Que me vaya, dice! ¡Estás loca, ¿sabes? ¡Estás loca, ¿sabes? ¿Qué coño, tío? La gente, ponedme en contexto de estas cosas. Yo, por ejemplo, no me acuerdo. O sea, no me acuerdo de esto o quién es. O sea, estamos y no sé quién coño es, la verdad. Igual si hay quien lo sabe, que me lo diga. Bonita sangre. Sí, muy bien hecha. Pues se ve que te cagas, ¿eh? ¿Cinemáticas, sí? Sí. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Que se han comido! Ahí va. ¿Es un ciervo? ¡Hostia! ¡Muerto! ¡Qué guapo! ¡Hala! Estoy todo fatigado. Yo pensaba que era otra vez el Halo, tío. ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡What the fuck! Halo ya había acabado. El 2 fue un mojón. A ver cómo es este. Yo lo jugué a... ¡Es una mierda el otro! Yo no, yo no sé eso. Sí, no, yo pensé que era Halo, digo. Lo siento, Kirsa, te dejo a hablar ahora, que si no nos enteramos. Hoy enseñamos de 9 a 15 estudios de Xbox, juegos que han hecho esta gente. Lo que veréis hoy es la pasión que ponen los estudios para traer los juegos en vida a la Xbox. Queremos que veáis que es tan importante el juego como la consola en la que lo jugáis. Y el Game Pass es lo más importante para conseguir que podáis experimentar todos los juegos posibles. Y con el Game Pass podéis jugar con todos los juegos que vais a ver hoy. Tengo que decir a nivel personal que el Game Pass de Xbox es de los mejores del mundo. No me coño, eh. Son juegazos, por no hay menos, o no. Esta es la consola. ¡Grande mi caja zapato, grande! ¡Muchas, eh! No me gustan los agujeros de arriba. Tengo que decir que está guay, eh. No, a ver, es una caja, no hay nada malo. Ellos lo saben. Forza Motor. Vale, en Jane, eh. En 4K van a salir. A 60 frames per second. Aficionados. Pues tal cual. Es que te lo dicen como si fuera una pasada, ¿sabes? Tengo que 4K a 60 FPS. Esto que mierda es. Bueno, a ver, 4K han sentado. Sí, no sé. Mira tú, tú, mira, mira, mira. Los coches, las a moto. Y forza. Forza. No, sí, la consola es full rendimiento a nivel de estética. Hostia, como pongan... El trailer de Hellblade 2, eh... No van coña, pero... Grito, eh. O sea, ya lo he visto, pero es que... Una locura el... El trailer, eh. Hellblade, sí. Escucha, el trailer es una pasada, eh. Tendrá ganas de partir cabezas, tío. Bueno, pues... No me engañas, pero yo aquí en este trailer no he visto nada. Un par de coches corriendo, un lapo y... Caramelo, los coches. Tú has visto los coches que no vas a tener en tu vida. Eso es lo más importante. ¿Cómo que no? Pues se me va a comprar juegos el mes que viene, chaval. ¿Cuál era? ¿Forza qué? Forza motor... Ocho, ¿no? Sí, forza ocho. A ver. Nuestro mundo... Nuestro mundo... Tiene un ritmo. Todos lo sentimos. Pero solo unos pocos... Pueden sentirlo. Muy Minecraft, dos, dos, dos. No, muy de dibujos, tío. No, muy de... ¡Ay, qué guay! Muy de anime, estoy muy guay, ¿vale? Encontramos ese ritmo en los momentos más pequeños. En todos los pasos... De un camino sin final. En la simetría de los rituales. En la simetría de los rituales. En los bondes que compartimos. En los lazos con los que conectamos. Y en momentos de quietud. Muy místico, me gusta. Lo has sapado, tú. Es un acelote. Nos enseña a mirar más allá de lo que nos esperamos. Esto es guay. Ah, Pablo. De ser una luz en los lugares de oscuridad. De buscar respuestas. Y de mirar más allá de nuestro mundo. Nuestro mundo tiene un ritmo. Todos lo sentimos. Pero solo unos pocos... De verdad lo sienten. Qué bonito, tío. Me flipa. Habréis moverte todo lo que tú quieras. Pero, ¿de qué va el juego exactamente? ¿Y cómo se juega? ¿Sabes? En plan, ¿qué estilo de juego tiene? Qué más, me flipa. Qué bonito. Everwild, qué bonito. Hemos visto cagar a un sapo... Más sapos pequeños. No, lo tenía... Everwild, ¿verdad? Salvaje, ¿no? Uy. Everwild. Te dará un mundo... Fuera de lo natural y mágico. Para perderte en él. Y para ser eterno. Eternidad es un regalo, ¿no? Y lo eterno tiene una capacidad... De conectar todos los... Los seres vivos... Y de sentirse vivos, no sé. Y espero que estés emocionado, también. Pero solo quiero dar esta oportunidad... De decir un gran, gran agradecimiento... A todos los que han trabajado en esto. Y por la increíble, increíble, increíble... Y positiva comunidad... Que ya está creciendo alrededor de este juego. Gracias, gracias, gracias. A la comunidad y a todo esto. Gracias, gracias, gracias. Qué mona. Es que Xbox Game Studios presentar. Ahí va. Me acaban de llegar un montón de recuerdos. Me tiran tiltado, la verdad. ¿Estáis viendo lo que yo? ¿Alison? Sí. Vamos, que ella también los ha visto. No importa que no nos crean. Sabemos que lo que pasó aquella noche fue extraño. Pero no estamos seguros. Dios. Me ha recordado muchísimo a Tiltdown. Pero teniendo en cuenta que Tiltdown es... No importa que nos mantuvieran seguros. De Sony no tiene nada que ver. No importa que buscar la realidad... Parezca imposible. Buscar la verdad sea imposible. Lo único que importa... Es que eres mi hermano. Es mi hermano. Y la única manera de salir adelante... Es seguir mirando hacia atrás. Hemos tenido estas visiones cada vez que vemos o sentimos algo muy fuerte. Todo lo que pensábamos que era Marianne acaba de salir por la ventana. Ella os quería. Ella te atacó. Los dos lo vimos. Pensaba que venir aquí sería para cerrar un capítulo de nuestras vidas. Nada bueno sale de rebuscar entre tus recuerdos. No tenemos mucha elección. Siempre hay una elección. No puedo hacer esto. Tell me why. Tiene un rollo así. Tiene un rollo muy... Strange. No, el... Life is strange. Eso, Life is strange. Tell me why, ¿no? Tell me why. Sí, tiene un rollo muy, muy eso. Life is strange. Life is strange. Muy historia. Sí. Oh, ¿estos no son los de Ori? ¿No? Hola a todos. Mi nombre es Gennady. Soy co-founder y director de tecnología en Mood Studios. ¡Ay! Se emociona, primo. ¡Hola! ¡Van a sacar otra versión! Vale, que pueden... Que lo van a hacer a 120 Hz. FPS. En 4K. 120, sí. Poco a poco, caramelo. Poco a poco ahora. Ay, 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 ay. Mira, estoy vomitando, parece tú. Ay, que van a... Ay. Habla, Kirch, habla. Básicamente que van a aumentar la calidad del audio mientras que va jugando. Que lo van a sacar a finales de año. Y que van a optimizar el sonido de todo el juego, todo lo que se ve y tal, en plan 120 FPS. Y que van a aumentar todo el tema de imágenes y tal, lo van a hacer más bonito y demás. O sea que están remasterizándolo, pero a lo bestia. ¡Buah! ¡Me gusta eso! Va a ser retro, tío, ¿no? Y ahora... Shady Corporate Intrigue. Marvel. The Gorgon Asteroid. A sordid stopover. ¿Qué es esto, gente? ¿Alguien sabe? No sé. Parece el cluedo, pero en juego. Si, es muy borderland historia y tal, pero gráficos no. Parece Bioshock, dice. No creo. Intrigue. Fall Out. También, sí. Confía en nadie. Muy eso, muy... Sí, es muy... Sí. Sí, te apago. Los gráficos son muy... Hace 10 años. Creo que es un delceo o algo para algo. Ah, del del World. El del World. No, yo es que... De hecho, lo tengo. Y ni de esto la todavía. Ni de esto. El primero. El primero. ¿Todo que era un delceo o algo? Supongo que sí. ¡Ahí va! ¿Quién es? Ah, está súper guay. Es como... Sí, está súper guay. Esperando. Para el juego más grande del año. Ah, tío. Entonces espera Cyberpunk. Pero si estás preparado... No, no. Para uno de los juegos más pequeños... Te tenemos. Este lo sirve Willyrex, ¿vale? Para la gente que lo haya visto. Grounded. Sí, eh... Sí. De los claves de Obsidian que han hecho juegos que no tienen nada que ver con este. Este verano... Qué guay. Dice, preparaos todos juntos... Para enfrentaros a todos. Dice... O dale de comer a la araña a uno de tus amigos... Y vete tú solo. Esto es que ya... Yo ya he visto la beta de este juego, ¿vale? Uno, la beta cerrada, la alfa, ¿vale? La beta. La subió Willy a su canal. Está bastante guay. Me lo traga entero. Estaba guay. Estaba chulo. Grounded. Esto está muy guay. El 28 de Julio. O eso en cinco días. Sí. Adept City, y nos dedicamos a apoyar narrativas y juegos de roleplay. Es algo que hacemos todos los días cuando llegamos al oficio. No, será. No, está bastante guay. Está chulo. Es muy interesante. ¿Viste el nuevo juego de los creadores de The Way Out? No. ¿Cuál? No me jodas que han sacado un... Dijeron que sí que lo iban a sacar, pero no recuerdo cuándo o quién. Arc modo cartoon, que no. Es que claro, tenéis muy poca edad, pero en mis tiempos había una película que era... Cariño encogido a los niños, ¿vale? Y se hacían los niños miniatura. Vale. Molaba. Está guay, coño. Y luego había otra que era Cariño. Vuelta a coger a los niños. Es la misma. Años más tarde. ¿Quién dice que se parece al puto Arc que lo da? Pues alguien que solo ha jugado Arc en su vida. ¡Hostia! Siempre hemos conocido la guerra. Mierda, no soy un friki de esto, no sé qué es esto. Si fuera friki ya lo sabía, coño. Ha creado nuestro imperio. Ha creado nuestro imperio. Ha hecho que los héroes sean reyes y reinas. Y ha quemado a nuestros enemigos. Ahora nuestras plegarias están perdidas. Y tienes que enfrentarte a los monstruos. que han nacido de nuestros pecados. A Bowed. ¿Es el honor? Una espera para la corona. Algo así ha dicho. No lo entendimos. ¿Cuándo ha dicho que sale? Ah, bueno. No ha puesto, creo. De hecho, el diseño de esta consola no es bonito, pero al menos es... Es guay para la consola, porque si te das cuenta... ¡Horror es solo de los agueros! Todo eso es ventilación para la consola. No se va a calentar. ¡Cack! A primera vista tenía... ¡Uy! Que lo han hecho para que pueda tener toda la capacidad de la nueva consola de Xbox. Con el objetivo de empoderar a ellos para traer sus ideas a la vida. Estoy emocionado de anunciar nuestro trabajo con Interior Night. Un nuevo estudio. Ledado por algunos de los más talentosos historiadores de nuestra industria. Vamos a conocer a Caroline Marshall. Que han empezado a trabajar con otro estudio. Y una noche para debutar su juego original. A ver, a ver, a ver. El Reino Unido, tú. Mañita. ¿El London United Kingdom? Muy amon, Yu. El Reino Unido. ¿Dónde va? ¿Han dicho cuánto va a durar? No Que cuando juegas un juego de este tipo Te metes dentro del personaje Y sientes todo lo que él siente Y en el proceso Aprendes más sobre ti mismo también Como todos los juegos, ¿no? Sí Pero ella es especial Uy, a ver, a ver ¡Uy! Estreno mundial, tú Exposed games, 20% Era muy gráfico No, son demasiado... ¡Uf! ¡Cardum! Una sedia ¡Ah! ¿Qué? Ibamos a empezar una nueva vida ese verano Solo íbamos a parar aquí ¿Por mí? Era el final de la carretera ¡Ahora! El sol se cayó a todos nosotros ese día ¿Era la muerte? Una señal nos cayó a todos del cielo aquel día ¿Fue coincidencia? ¿Fue el destino? No Fue un secreto olvidado hace mucho tiempo Enterrado en la oscuridad Toda mi vida he tenido miedo de la oscuridad Pero ahora Estoy preparada para salir a la luz He recibido tus cartas ¿Cómo? ¿Cómo se llama esto? Asda Squalls Asda Squalls Mientras que la oscuridad cae Básicamente ¡Hostia! ¡Hellblade! ¡Hellblade! ¡Mira la peluca de D.N. Este es mi vikingo ¡Hellblade 2! Pues yo ya sabía que salía ¡Mira el trailer! ¡Mira el trailer! ¡Ay! No me pone el trailer ¡Para el partido! Que ya sé que se sabía Pero te está hablando ¿De qué vas a caer? ¿Este es el que te ibas a poner a gritar? ¿Ese veías ruto? ¡Ese es! ¡Hellblade 2! Porque pongan el trailer Vale, nos van a dar Nos van a dar un principio De lo que pasa Para Xbox Series X Y PC ¡Ay! Estoy feliz de revelar Hoy que Están muy felices Yo también En el marido De Iceland ¡Oh! En Islandia ¡Qué bonito! Hombre, en Balajón iba a ser No te digo Pero este me lo sé ve yo ¡Hala! Bueno, pues yo no ¡Cállate! ¡Poneme el trailer otra vez! No, me pone el trailer No, el juego se ve muy bien O sea, el 1 era muy bueno Se veía muy bien La Senua tú Que estaba todo loca La pobre ¿Tenía era esquizofrénica? No te acuerdo que tenía No, polaco Sin problema Polo, polo Polaco Se te ha quitado la suscripción Vale, vale Me lo ponen el trailer Y ya lo he visto, ¿vale? Muchas veces, de hecho Pero Quiero ver otra vez, tío No, mira El Flight Simulator No sé si lo anunciaron La verdad Pero es una pasada Como se ve Los de gráficos Ojo Jack Black, tío What the fuck, bro A ver, otra vez ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¡Vaya fumada, tú! ¿Locan Kade? Esa es la que yo decía Está guapa la serie esa Ese es el actor Ese famoso, ¿verdad? Sí ¿Cuánto viene, eh? ¿La mancoña? Madre, ¿qué es esto? Madre mía Ah, los cuatro porros Se ha fumado, tú ¿Qué cojones? Sí, te lo que ha sido Oye, quiero hacer una canción Para un juego ¿De qué juego? Da igual, lo que sea Que tenga muchos colores Perfecto Ya puedes cantar Sí El SD Simulator ¿Tacual? Qué fumada Sí, sí Una buena trompeta La verdad que sí Esto es lo exclusivo De Xbox, ¿no? Eh, no lo sé Esperemos que sí Solo sea de ahí Me está poniendo nervioso No entiendo nada Film Mobile ¿Qué es esto, tío? Me va a recordar esa mano Mucho a Spike Keith, tío Cuando hay los hombres manos Eso, ¿sabes? Mira, le quitó un tú Vaya fumada, tú No, no Esto es alguien con epilepsia Ni de coña Va a poder jugarlo, ¿no? Second out Second out Dos Ah, que hay un primero Joder, qué huevos, ¿no? Pues sí Madre mía Pero, 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 pero No lo intenté buscar Porque no Eso es el equipo Es un cuadro, sí No lo había visto Pero este es un cubo Claro, está dichante Que no van coña No, no, no Vale, está 360 Basta No, no No, no No, no Ah, que va a estar incluido en Game Pass En septiembre Y todas sus expansiones ¿Por qué lo pones a conferencia en español? Pues porque no hay Que van a sacar otra optimización cuando salga el lado nuevo Es una nueva mirada a Bungie Destinidad 2, más allá de la luz Trailer He visto cosas terrible ¿Es el Destiny? Sí, el Destiny 2 y las expansiones He visto cosas horrorosas nacer de la oscuridad Pero esto sigue dando dinero No sé Es tiempo de ir más allá de la luz Mira que guapo, tío Mato cheto, ¿sabes? Uno lo coge y otro lo destruye 10 de noviembre 10 de noviembre En el Game Pass De hecho, el Game Pass es de los mejores Sí Game Pass de Eso, de los mejores pases de todo Es full rendimiento, tío O sea, no es súper calentado Porque tiene un ventilador encima, ¿sabes? De todo Uníquas perspectivas Inocentes Inovaciones Y voces fresas Que demandan de ser escuchadas Y que no podemos esperar para que descubra Todos los juegos que estamos a ver Están construidos para lanzar exclusivamente En Xbox Consoles Gracias Y disfruta Enjoy Pues vale Uy, uy, uy A ver Vale, exclusivo en consola Lanzamiento exclusivo en consola, eh A ver Pablo viviendo cualquier puerta Tiene buena puerta No, hermano, te lo juro ¡Hostia! ¿Te has visto? Va a ser la hostia, te lo digo Pablo viviendo en la noria Va a ser la hostia ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, que se ha parado! No, no, es tan gris ahora Lo veo en negro, bro Buah, a mí es que todo me recuerda a los 100 ya, que asco Sí, sí, eres Echernobyl, sí, sí ¿Es Echernobyl eso? Sí, por el tema de la noria y tal ¿Pero por qué te paga la mierda esta? Sí, además los coches, bueno, son coches subéticos, son coches ruso Hay que ir un día para allá, eh, caramelo Sí, luego vamos, si quieres A tomar la pipa allí ¡Ja, ja, ja! Vale, le voy en todo el mundo para... Sí, el mundo para... ...Pos... 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 ...Pos catatrofe nuclear Esto es una central, me imagino Pues tenemos una pita en la mancoña, eh No te lo he dicho, llego que dámelo ¿Te vamos a hacer nosotros? ¡Stalker 2! No sé... Tenemos una pita ¿Han sacado uno? Sí, pues sí, pone dos Pero yo creo que el Stalker 1 era de hace mucho, mucho tiempo, ¿no? Otro, exclusivo de consola Lancamiento... ...lancamiento exclusivo en consola Pero no que sea exclusivo de consola Sí De lo único que me ha gustado es todo lo que ofrece el 1 De Microsoft De Microsoft A ver este Vale, robótico ¡Hostia! Bastante robótico, por cierto Pues no, yo no conozco el Stalker Tampoco, no sé Sí, pero eso tiene muchos años, ¿verdad? El Stalker 1 No sé Misión inquisitor Tengo uno aquí ofendido, porque no lo conocen A ver si va a ser el juez este de los nazis No sé La squadra de recono ha sido enviada a sub-level 6 de la Hive Para determinar el total extent No sé cómo se llama Algo de colmena ha dicho, eh Nivel 5 de la colmena Míralo ¿El Wolfenstein puede ser? ¿El Wolfenstein puede ser? Vale, qué guapo ¿Qué? No, no, no ¡Hala! Claro, estoy gozado viendo Warhammer 40.000, tío Warhammer Sabe Sabe Entonces, pues no es que juegue a juegos X Es que no lo conozco Dark, ¿cómo? ¿A opuesto este? Dark, ¿qué? No sé Me ha cachalado el amigo jugando En cuanto he visto los cascos aquí Digo, hostia, digo, se me suena muchísimo a Warhammer Pero digo, no creo que no juego a Warhammer No sé ¿Se ha acabado? No, tengo que enseñar el Cyberpunk, tío Mira todos los que juegan Xbox, tú Solo los que salgan aquí, sin ni uno más Y ni uno mira la cámara, qué casualidad Que no se note la panoja, la panoja No, pueden ser trabajadores Nada Y ya Me muerito el Tetris, eh, muy bien Eh, ¿se mueren ahora? Ah, toma, procuro Este no será un Tetris de verdad, no? ¿Han hecho esto para anunciar un Tetris? Sí Dime que no Madre Sí lo han hecho Sí lo han hecho Mira el palo amarillo todo gordo, tú Va a tenerlo ya el Tetris, ¿te imaginas? Ay, que era en serio Sí Ay, que era en serio Tetris Effect Tetris Effect Connected Que sí, que sí, que es multiplayer Sí, sí, sí No me gustaba jugarlo solo y me generé con gente Y yo me quejaba de la conferencia Ubisoft No, eso fue buena ¿Eh? ¿De los creadores de SteamWorld? Me gusta El espacio ¿Seguro que quieres venir aquí? Sí Quiero volver aquí Uy, me gusta Ya no me gusta No No me gusta ya Guau Hold on, let me check Bueno, gana puntos ¿Has encontrado algo ya? No os vais a creer lo que estoy viendo Ouch What the fuck? Te mato Te mato Hostia Bueno, va a que matarte te aspiro Te aspiro No sé, tiene muy buenos gráficos y tal, pero Vale, porque juega mucho con la iluminación Luce y sombra Bueno Bueno, no puedo negarte que tengas razón De gank Pero sí, su misión es aspirar todo el planeta Sí Impresionante Sí, muy bien Sí Juego espectacular Muy bien Por aquí no les está gustando la conferencia, eh No, no No ¿Qué ha dicho este? Ah, también, exclusiva mundial, primero en consola Lanzamiento exclusivo en consola Sí Uh, me gusta Que se quema Hasta luego, vaya mariposa de mierda Quise quitarme de ahí, pero las voces no dejaban de llamarme Una mariposa loca, tú Todo empieza con una chica, no sé qué Uy, muy buenos gráficos, eh Un bosque La luna El olor de los pinos ¿Y entonces? El disparo Toda historia tiene dos partes Una regular y racional Y otra Con una verdad más oscura Como una pesadilla Puedo ver las dos cosas Y puedo vivir las dos Y puedo vivir las dos ¿Qué? Qué guapo, ¿no? ¿Hola? ¿Quién está ahí? Dual reality gameplay Hola Dos mundos renderizados simultáneamente Sí Sí Voy a ir rayada, bro Vamos ¿Dónde estás? Ah, qué guapo, tío Ah, qué guapo, tío Mira, qué chulo Solo déjame tocarte Dice, alguien morirá aquí Y ponía ahí Todo termina aquí The Medium, qué guapo, tío Qué chulo Qué guay, tío De medio Tengo que decir a mí Los juegos de miedo no me gustan Pero mola el concepto Sí, sí Venga, lanzamiento exclusivo en consola Muy hecho Me está gustando bastante, ¿eh? ¡Hostia, Sega! ¿Qué tiene Sega? Aparte de... Aparte de Sonic Aparte de Sonic y... Y Sonic Esto es Sonic Un nuevo mundo expansivo No, espérate No, es el Final Fantasy No, es el Final Fantasy No sé qué Square Square Enix Square Enix, ese ¿Esto qué? ¿Un Final Fantasy de chino o qué? Xenogears ¿Cómo? ¿Sono Gears, Titten? ¿Sony bien hecho? Sí ¿Sony con espada? Sí Vaya, vaya japonesiada, ¿eh? Madre mía Vaya japonesiada No se va No tampoco ¿Por qué hemos renderizado? ¡Qué guapo la música! Tío, la música es la típica de juegos malos, tío Anda ya No, bye Es un género No, la verdad es que es el típico, ¿sabes? Ahora viene el título Aquí viene, aquí viene Ahora cuando flote Ah, no La verdad es que la historia Comienza Buena aventura Wow Empecemos todos juntos New Genesis Phantasy Star Online Puff Vaya juego de móvil barato que se ha sacado aquí, tú Puff El típico, no El típico juego de De navegador, ¿eh? ¡Hostia! He visto tu futuro Oh Ay, el Team Crisis este, ¿cómo se llama? Crisis Y vas a tener miedo del arma en la que te vas a convertir ¡Qué guapo, tío! Wow, pinta guay, tío A ver, tu campaña creo que ha puesto No se acabe esto, no lo acuerdo Nosotros hacemos nuestro propio camino Y protegemos a nuestros amigos Dice, ¿puedes protegerme de mi destino? Ah, Crossfire Qué guapo Tú miras el salto a Halo, ¿eh? Está la puesta Joder Guau, guau El que más lenta, tío Toma Abajazo Ah, se llama así Crossfire Crossfire X Joder, lo tiene buena pinta Se ha acabado ¿Cómo ya se ha acabado? ¿Sí? Sí ¿En serio? Sí No han dicho nada de Cyberpunk Sí, 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 se ha acabado Oh, Truebisoft 2.0 Qué pereza ¿Cuánto he dicho que vale? No, no te lo he dicho Ah, yo 100 en dólar No, 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 no 100 títulos Ah, títulos, vale Es que me he visto de enero Digo, ¿cómo? No, no Una más Sí, el PA, me imagino Una última Realmente, la gente está viendo esto Por el PA, imagínate No mostrarlo, ¿sabes? Pues no Pues no sé yo, ¿eh? No, no Playground Games Presents No, es una espada El mundo está lleno de historias De héroes legendarios Ahora muere Tiene que morir La patada Así No, cállate Criaturas fantásticas Y lugares maravillosos En los que la naturaleza Y la magia Viven En armonía Perfecta Es que se ve a venir Eso era, gracias Gracias Pero no todas las historias Tienen un final feliz No, tío Al fabul Pero la historia Todavía tiene que estar Escrita No, tío De nada ¿Por qué le dais la razón? Cabrones Soy un puto visionario Tiene cara de morir Esa mujer Pues ya está Lo siento, gente Decidme que veáis algún trailer Y os digo el final, ¿vale? Por si acaso Es obvio que iba a morir Tal cual, ¿eh? O sea, le pegaba Con ese intro que ha hecho Literalmente Le pegaba Que le aplastara algo Vamos a buscar El montaje está guapo, ¿eh? Pues este Fable Pero el Fable Ya estaba antes El este A ver El Fable Ya me suena de mil años Hace mil años, ¿eh? Mira, el Fable 3 De hace De hace cuatro años Ah, no, no, no Hace cuatro años, no Hombre, es que hay muchos Del 2008 2010 La música está guapa Me quedo con ella Toma Cinco Five new games Imagínate al tipo Que se le ocurra Poner la consola al revés Teniendo el ventilador arriba Pues un genio Tenía que ser, ¿verdad? ¿Pero cómo pueden sacar Una consola tan puta mierda? Porque Porque no han pagado En diseño Y le han Quitado ese coste Y le han puesto En rendimiento ¿Lo has visto eso, tío? ¿Lo has visto, sí? Pues ya estaría Se ha acabado Opiniones Yo Muy sencillo Una puta mierda Como la de Ubi La comprado como la de Ubi